Black Creative Intelligence presenta Innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Las líneas del tiempo han vuelto a colapsarse Y ustedes están escuchando este podcast Que habla de innovación, diseño, arte, tecnología, negocios y futuro Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast Y saludo como cada emisión a Fernanda Rocha Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre estoy muy contenta de poder estar frente al micrófono Y hoy en sus oídos Este podcast se crea desde BlackBot en la Ciudad de México Y transmite desde Dixo.com Para todas las plataformas digitales existentes Bienvenidos Tema de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti John Black Esta semana iniciamos con una pregunta Sobre un tema que creo que causa muchísima controversia Lo cual me fascina Y es el tema de la educación La pregunta era Si tú consideras o crees que el homeschooling Es la respuesta ante la situación que estamos viviendo Es decir, la pandemia Si, no Y por qué sí y por qué no Y si no es ¿Cuál crees que sea la respuesta? Y así es como esta pregunta fue lanzada Tanto en mis redes como en las tuyas Y en las de BlackBot Y me parece fascinante Las respuestas que obtuvimos Algunas de estas respuestas Están en audio Otras las voy a leer Pero lo que me interesa mucho Es que ustedes escuchen los contrastes Que hay alrededor de este tema De personas que tienen hijos De personas que lo viven Desde el punto de vista de estudiantes Desde profesores Y creo que eso es lo que enriqueció la conversación Voy a comenzar con un comentario Que hizo Gabriela Aguilera Jasso Y dice así Mi hija está en preescolar Montessori Y ha sido muy complejo Por los periodos de concentración Frente a la pantalla Y la naturaleza de las actividades Que implican el uso de materiales Y la lógica Porque abarcando todos los niveles educativos Mucho del reto está En los primeros años de educación Donde se puede afinar la comunicación Hacer uso de la animación Y otros formatos Para captar y mantener la atención Aquí creo que hay tres puntos interesantes El primero de ellos Es la educación preescolar Que efectivamente De acuerdo a cosas que yo he leído Y que sobre todo de mamás Que tienen hijos en esta edad Pues esta es una de las grandes preocupaciones Ahora, si a eso le sumamos El segundo punto De que ciertos padres Pues buscan una educación distinta En este caso O especializada Como es la educación Montessori Pues eso aún hace que las cosas Se hagan más complicadas Porque ninguno de estos modelos Estaba pensado Para transmitirse vía online Y por último Si lo difícil a esta edad Si para ti como adulto Es bien difícil concentrarte Ya me imagino un niño estar todo el tiempo Viendo la pantalla A su maestra Y no sentir sus compañeritos Y todo esto La verdad es que no me había puesto a pensar Desde esa perspectiva Y qué complejo está pasando Toda esta situación Pues esto ya se volvió mainstream En este podcast Es la segunda vez En menos de un mes Que tocamos el tema de la educación Como un tema importante Y es súper relevante Uno Porque evidentemente Todos los sistemas educativos No quisieron jugar Nunca Realmente No les interesaba Con las posibilidades tecnológicas Y hoy están siendo forzados Por esta pandemia A volcarse al mundo digital Y eso evidentemente Hace un cambio completo de postura Yo veo un tema importante Fer Todo el mundo Los distintos países del planeta Evidentemente Hay quien lleva adelante en el tiempo Están tratando de regresar a la clase Al mundo físico Al aula Pero no lo van a lograr Es decir Basta con ver Las actividades O algunos de los países Que han abierto Qué ha pasado con ellos Se han vuelto Se han vuelto a reinfectarse La realidad es que No vamos a regresar a clases Al menos Hasta que acabe todo este año Es decir Todo el ciclo escolar Que arrancaba en agosto O septiembre Va a tener que ser puesto en pausa En términos de la actividad física Y realmente el mundo Va a tener que esperarse A la vacuna Y esto No va a suceder Hasta después de enero Del año que viene Es decir Si tú eres dueño De una compañía educativa Si tú eres dueño De una escuela Si tú eres director De una escuela O profesor De una escuela En realidad Regresar al aula Bajo estas condiciones Solo va a pasar un tema Se van a infectar Los niños Se van a infectar Hay distintos estudios En el mundo Donde hablan de Con un niño infectado En un salón de clase Hay un efecto De contagio De cerca De 250 personas Que va entre Los padres De familia El mundo Con el que están conviviendo Los mismos niños Del salón Es decir Si meterlos En una jaula Como estaba diseñada La escuela Si está En este momento En riesgo La infraestructura Misma Del espacio físico Cuando hablas De esto En términos De modelos educativos Evidentemente Todo entra en crisis Entonces ¿Qué hacer Fer? Aquí hay de dos Una O le pones pausa Es decir Hablas con tu niño Y dices Oye Ok ¿En qué estabas? ¿Estás en kinder? Ok Voy a tener que asumir Voy a tener que googlear Voy a tener que Yo como papá Hacerme responsable De cómo le hago Para que los siguientes Seis meses de tu vida Tú no le pongas Un stop A lo que está ocurriendo Sino Lo veas como Un salto evolutivo A las acciones Familiares Y de educación Si tú eres dueño De una escuela Entonces tienes Seis meses Poquitos menos Cinco meses Para volcarte A un modelo blended Para que termines Evolucionando Y ofreciendo Realmente la educación Que necesitabas ofrecer Esto habla A todos los niveles Fer Desde el más elemental Hasta el más sofisticado Creo que La oportunidad Que está trayendo En este momento Este Este colapso De la pandemia Es No volver a retomar Lo que estábamos haciendo Sino la oportunidad De rehacer Rediseñar Todo Aunque duela Va a doler más Si no haces nada Va a doler más Si llega el 2021 Y tú llegas a enero Y no Agarraste Esta oportunidad De rediseñar todo Pero creo que Justo ahí está Lo complejo John Porque Entiendo Cuando es una educación En este Pues primaria O preescolar Pero por ejemplo Anabel Anaya Que también Hizo algunos comentarios Pues tiene un hijo Que está estudiando Medicina ¿Sabes? Y entre más Especializado Y más avanzado El grado Se vuelve más complicado Que tú como padre Tengas las herramientas Las habilidades Como para enseñar Ciertas cosas Que solo un profesional De la materia Te podría enseñar Por supuesto ¿Y dónde están Estos profesionales Ahora? O sea ¿Están sentados En su escritorio Esperando que les den Acceso al aula? O están preguntándose Hoy como profesional De la educación Y decir Ok Si asumo Que esto va a cambiar Porque esa es La primera hipótesis Que tienes que manejar Esto ya cambió ¿Cómo tengo yo Como profesional Que adaptarme A la nueva enseñanza Aprendizaje? Y no se lo están cuestionando O sea Todavía veo Un gran bloque Incluido Incluido empresarios Incluido clientes Que son nuestros Que todavía tienen La esperanza De que esto Bueno Que no son clientes Por esa razón Más bien Son clientes nuestros No por esa razón Pero son clientes actuales Que se están preguntando Y rogándole a la SEP Que abran Las clases Próximamente Lo más pronto posible En lugar de preguntarse Al interior Es ¿Qué hice mal? Y ahora sí Que tengo que evolucionar Y no es un trabajo Solo del modelo per se Sino de la gente También que Que hace que Se facilite Ese modelo O sea Los profesores Ahora Los alumnos O sea Si entiendo Que la ciencia Y si estás estudiando Un tema de medicina Pues tiene un modelo Muy rígido Pues eso tiene Que transformarse O sea A mí Para eso creamos Black School ¿Sabes? O sea Tenemos hipótesis Muy puntuales Que ya nos cansamos De pedir permiso De hacerlas A todo mundo Porque nadie La quiera hacer Y nosotros Lo vamos a hacer Y se necesita Ese liderazgo Es decir ¿Quién es el primer Primer escuela? ¿Quién es el primer Docente Que enseña Al mundo Cómo fregado Se educa A través De internet Y después De blended Que es una mezcla Entre físico Y digital Que va a ocurrir Después de esta pandemia Eso es lo que debe Estar conversándose Y los padres De familia Sinceramente Fer Mandaban a sus hijos A la escuela Como un tema De Ay que bueno Lo mando a la escuela Tengo tiempo Para trabajar Y hacer mis cosas Ese modelo Se destruyó Ese modelo Ya no va a regresar Equivale a Prenderle la tele De mi generación ¿Sabes? Es como siete Ve la televisión Y yo como padre De familia Hago lo mío Mandábamos a la escuela Al kinder A la guardería A todos estos niños Solo para ganarte Tiempo tú De hacer tu vida Y ese modelo Ya se acabó Lo que necesitamos Hoy Es desde el día Número uno Hacerte responsable De que ese ser humano Todo el tiempo Está siendo educado Que no importan Los grados Que no importa Si tienes un título O no Significa Lo que eres capaz De aprender Procesar Y luego activar ¿Y qué crees papá? Tú te convertiste En el maestro Más importante Que ya no habíamos Nosotros querido Absorber Esa responsabilidad Y ahora lo tienes ¿Qué es sensato? Parar seis meses más Todo el sistema En todo el planeta Va a tener que parar Seis meses Y todas las personas Que estamos metidos En esa industria Vamos a tener que crear Las nuevas hipótesis Para poder activarla El primero de enero La capacidad de reacción Que tengan las escuelas Las universidades Los gobiernos Los maestros Los papás Y los alumnos Es algo que vamos a aprender juntos Todo 2021 Pero creo que esto ya es inevitable Fer Ahora sigamos con los comentarios Porque aquí hay algo Muy interesante Por ejemplo Esme Aceves Ella es un caso Muy particular Porque ella Ya está practicando Desde hace tiempo El homeschooling Y dice Yo llevo homeschooling Con mi hija Desde hace tres años Comencé esta aventura Porque no encontré La educación que quería Para ella Ni el sistema De educación pública Ni en el privado Mucha gente Me vio como loca Al decirlo Pero ahora me doy cuenta Que tomé La decisión adecuada Mi hija Ha entrado al Johns Hopkins Center For Talent Para niños dotados Y al programa Duke Tip De la universidad De Duke Para niños talentosos Justamente Hoy pensé En escribir en mi blog Una entrada Que describe La diferencia Entre la escuela en casa Y una vida sin escuela Que aquí Ojo Toca un tema importante Del non-schooling Que eso es Ahora voy a profundizar Ahora que la pandemia Está llevando La escuela a la casa Muchos padres piensan Que esto del Homeschooling Es la solución Lo cual está muy lejos De la realidad Una vida sin escuela Se centra en liberarte Por completo De un sistema escolar Que dicte currículum Y decida Que tu hijo Debe aprender Al mismo paso Y el mismo contenido Que todos los niños Dentro de ese sistema Una vida sin escuela Es un padre Decidiendo la forma En que Como su hijo Será educado Tanto académicamente Como social Y culturalmente Sin someterse A ningún sistema Lo cual La hace La persona más Innovadora Que hay en el planeta O sea Ese fear Es justo la postura Que necesitamos De los humanos afuera Yo solo tengo Un tema Que me provoca Ruido en la cabeza Sí, sí Mira El non-schooling Para O sea Vamos a ir hablando De los términos Un poco Para quienes No estén familiarizados Con este tema Es esta alternativa Que justamente Menciona Esme De sacarte De un sistema Como tal Es decir Que tú Mediante Esta libertad Vayas Encausando Dirigiendo Qué cosas Aprende tu hijo Bajo diferentes Enfocas en sistemas Y si bien Te puedes apoyar De algunas herramientas Que ya existen Ejercicios Manuales Actividades Bla, bla, bla La idea De esto Se centraliza En la En la No escolarización Es decir Que Es como Una oportunidad Para que Exploren Para que Los niños Se encuentren Sus propios intereses En lugar de adherirse A sesgos O criterios De planes de estudio O Intereses Mismos de la escuela O de otras personas Entonces Este tema Del non-schooling Que Se ha hablado Muy poco De él Desde mi perspectiva A mí me parece Una alternativa Valiente En el sentido De que Toda la responsabilidad Recae Sobre los padres Y eso Eso choca Con un poco Con lo que mencionas John De hay Todos aquellos padres Que mandaban a la escuela Como un ejercicio De confort Pues obviamente Este sistema O este tipo De no sistemas Por llamarlos De alguna forma Pues no No son propios Para ellos Porque justamente Atentan contra Esta libertad Que ellos estaban Buscando ¿No? Sí Entonces Lo que quiero decir Con esto Es que Todo el tema Del non-schooling Y de out-schooling Que es otro concepto Que es todo Lo fuera de la escuela Y cómo aprendes Fuera de la escuela A mí me parece maravilloso Y creo que Hay todavía mucho Que explorar por ahí Y la verdad es que Esme muchas felicidades Qué padre Qué padre Que Que puedas Este Compartir esta experiencia Estaría increíble Que si escribas Tu entrada de blog Porque creo que Hace falta más comentarios De hecho Dentro de los mismos comentarios Gabriela Hasso Le pide ya información Lo cual me parece fascinante Claro Y ahora sí John Te dejo la palabra Es que Esme está pensando Totalmente como si estuviera En Finlandia ¿Sabes? O sea Eso es un tema Que esta semana Me dolió muchísimo A veces no quiero ver Los datos del presente Y de dónde estamos parados Estamos en América Latina México en particular Tiene una media intelectual Y educativa De segundo de secundaria No ha cambiado ese dato Segundo de secundaria Esa es la media De nuestro país Quiere decir Que tenemos papás Líderes que son padres De familia Que están en segundo de secundaria En la media educativa No van a poder pensar No van a poder pensar Como Esme Nunca O sea Esme está en un nivel Post-universitario En términos de grados En términos de cómo Está resolviendo el problema El tema es que Si hablas de un cambio A nivel sistema Necesitas que todo el sistema Entienda la razón De este cambio Y esté dispuesta A asumir El riesgo La responsabilidad El compromiso Que implica tomarlo Y un niño De segundo de secundaria O sea Un padre de familia Que piensa en segundo de secundaria No está listo Para este cambio Lo cual es un problema Para el sistema completo Pero es justo Por lo que mencionas John Porque es un tema Sistémico En donde Si una pieza cae Se cae todo Como un juego de dominó ¿No? Aquí con esto Me refiero a que Si un padre de familia Que tiene este nivel Y no es capaz De ver más allá O de buscar Otras soluciones Porque es parte De este sistema Donde dice No, tienes que mandar A tu hijo a la escuela Lo mismo que es Me está comentando De güey Me vieron como si fuera Una loca Pues claro Porque cuando no encajas En el sistema El sistema se va sobre ti Ahora Voy en otro lado Con Lander Que me encanta Porque él también Tiene otra perspectiva Que creo que No está para nada peleada Sino que son Diferentes visiones Y dice A mí en lo personal No me encanta El tema de homeschooling Porque siento Que falta un poco El tema social Pero nosotros Tenemos a la pulga Así le dice a su hija En un sistema Muy interesante Llamado Acton No hay maestros Sino más bien guías Los niños Moldean su espacio Y algunas reglas De convivencia De acuerdo A acuerdos Entre ellos mismos Aprenden por curiosidad Y en las mañanas Inician con discusiones Socráticas La verdad Estoy convencido Que es el mejor Incluso nos pone Si les interesa Platicar con los que Lo trajeron aquí A Monterrey Y cita Dos personas Que son Mirta de la Garza Y León Velásquez Seguro que tienen Una buena charla Yo tengo un comentario Que fue publicado En el Facebook De Blackbot De Marco Arenas Que él dice No Así contundente ¿Por qué? Hablando de escuelas públicas Exclusivamente Los padres No tenemos Esas competencias Que desarrollan Los maestros Al estudiar Por años En esta carrera Como la paciencia El tacto Entre otras Muchas cosas Que los maestros Si poseen Ya que el plan De estudios Solo se basa En ver Unos videos Que ni siquiera Están bien preparados Y los padres Tienen que estudiarlo Y enseñarlo Entre las miles De responsabilidades Que obviamente Tiene un padre De familia Y hablando De escuelas privadas Si es buena Pero Y lo pone así Con esa larga E Mismo punto De las competencias Con la diferencia De que la intersección Los está haciendo Más antisociales En algunos casos Y podría llegar A afectar Las relaciones Humanas Sabes Algo que noto En las personas Detractoras Vamos a decir O no seguidoras O no fans Del homeschooling Es que tienen miedo A que sus hijos Pierdan las habilidades Sociales Y la verdad Es que Por ejemplo En el caso de Esme Nunca menciona Ay entonces Ahora mi hija Tiene problemas sociales Creo que más bien El tema Del problema social Va más allá Es decir Ahorita Lo estamos viendo En la vida De los adultos Promedio Que hay en este país Al menos O sea Este tema De la sociedad Es lo que menos Le importa a la gente Es decir Este concepto De la otra edad Del respeto Etcétera Es lo que menos Es lo que menos Existe Y es A lo que voy Es que Y esas personas Fueron a la escuela A socializar Entre comillas Entonces Desde mi punto De vista Eso no garantiza Porque tu hijo Puede socializar Digo ahora mismo Es complicado Pero puede socializar En otras partes O sea Al final del día El ser humano Es un ser social Es un animal social Que puede ser capaz De socializar En otros espacios Que no necesariamente Son la escuela Yo creo que termina El tema de ser social Más que una actividad Per se En el mundo social Es una conciencia De que significa Ser social Déjame explico Tu y yo Fernanda Rocha Somos antisociales Con las reglas Que el mundo Estableció Visto desde esa perspectiva Si Tu y yo Fuimos los buleados Cada vez que Íbamos a un cuarto Donde había una escuela Y un salón de clases Éramos la víctima Del bullying Entonces Yo la verdad No desearía Que un ser humano Replicase Para el comportamiento Que tú y yo Vimos en la escuela Respecto a nuestra experiencia Y míranos aquí Es decir Tenemos todas las habilidades sociales Que queremos Cuando queremos activarlas ¿Cierto? Pero para poder activar eso Tuvimos que entender Y tener una conciencia De qué significa Ser social Ser social No significa Que puedas hablar Con cualquier persona En cualquier momento Significa El valor Y el respeto Que puedes tener Por el que está Al lado de ti Y ese intercambio De valor Y ese intercambio De ideas Y de un comportamiento De respeto mutuo Hacen que funciones Como sociedad Entonces El tema De ser antisocial O no Es un tema Super superado Para el mundo digital Pero que evidentemente Está en la agenda Número uno De los padres Porque ellos Porque ellos Jamás Y te lo aseguro Hoy ni siquiera Entienden Qué significa Ser sociable Pues hay un tema Un video Donde reflexión En los cambios Que estamos Procesando este año Y resultó Algo bastante Interesante Bingo Muy bien Victoria Muchas gracias Por obligar A tus alumnos No es que Es que esa es la discusión O sea Hoy estamos en un momento 100% creativo Donde las personas Que están tomando La voz El micrófono Y la pantalla Están diciendo Oigan No se trata De tomar una webcam Y hacer lo mismo Que haría Cuando doy una clase física Significa poder Utilizar el lenguaje De todos los medios Posibles Y eso está tocando Un punto Super importante John Porque he visto Que varios Se han reunido Por ejemplo He visto comunidades Con esta No sé si Pues sí Con esta comunidad De UNIT Que son todas Estas como Pues ya sabes Como líderes De universidades Y instituciones educativas Preocupándose Por el futuro Etcétera También he visto Comunidades en Europa Que están haciendo Ahora mismo Mientras hablamos Un como Summit O evento Conferencia Sobre Sobre estos temas Y me da mucha Pues quizás no risa Pero me intriga mucho El que En esas conversaciones Solo están como Los líderes De la educación Pero no hay alumnos En esas conversaciones Y creo que Esto que toca Victoria Es un tema Muy muy importante E interesante Porque creo Que la siguiente Escuela La tienen que Generar Todos los Involucrados No puede ser Solamente el sistema Dictando Cómo va a ser El futuro De la escuela O el futuro De la educación Tienen que involucrar A todos los jugadores Y eso incluye Preguntar Y hacer partícipes A los alumnos O a los estudiantes En este país Donde estamos Que es México Tenemos algo Que se llama Secretaría De Educación Pública Cada uno De los países Tiene su propia Secretaría O su propia División Que se encarga De la toma De decisiones De la educación De ese país Certifica Etcétera El problema Que estamos Viviendo Hoy Fer Y en general En todo el Planeta Es que El siguiente Gran salto No se trata De replicadores Es decir Estos grandes Viejos Que llevan Años y años En un modelo Que no ha cambiado Que lleva siglos Sin cambiar Y que Ahí están Psicólogos Y expertos En la educación Haciendo tonterías Hoy esos Replicadores No son Necesarios Lo que sí Se necesita Son Iniciadores Es decir Todo lo que Estamos leyendo De las personas Que ya se atrevieron A ser su propio Modelo De jugar Con las herramientas Que hay Van años Adelantados De los replicadores Lo que hoy Se necesita Como tú dices Fer Es que Todos los actores Jueguen Pero sinceramente Necesitamos Escuchar menos A los que Defienden Los viejos Modelos Se necesitan Los que están Probando Los nuevos Modelos Estamos en un Punto de Innovación De iniciación De estas personas Que prueban Hipótesis Porque el resto De académicos Es solo gente Que solamente Aplaude Modelos Del pasado Y eso Ya no Puede seguir vivo Al menos No con la fuerza Que tiene hoy Creo que más Que Digamos Que cerrar Una ventana Y cerrar Ese capítulo Y pensar Que nunca pasó Yo sí Lo que creo Es que se Podrían rescatar Cosas Del sistema Pasado O sea Creo que hay Cosas Que sí Son imprescindibles Que sí Son trascendentes Pero estoy De acuerdo Contigo Que eso Tendríamos Que pasarlo Con unos Nuevos Lentes Un nuevo Ojo Que entiende La innovación Que piensa En lo que sigue Que ha estado Probando Experimentos Y que han Resultado Positivos O negativos Pero que han Traído Nuevo Conocimiento Vamos a Tener una Hipótesis Ahora mismo Por ejemplo Tú tienes Una escuela Ya levantaste Esta construcción Ya te endeudaste Por vida Levantándola Ok Ya no vas A dar Clases Vas a hacer Que ocurran Cosas Dentro De esa aula Que no Signifique Una clase Va a ser Más un Laboratorio De probar Conocimiento Que ya tuviste Quizá En una Experiencia Online Que ya te Aseguraste De llevarlos En una Narrativa Online Y que cuando Te reúnes Al salón De clase Es para Usar Todo ese Conocimiento En algo Práctico Que resuelva Algo del Mundo Es decir Las escuelas Como laboratorio De activación De conocimiento No como Un lugar Pasivo De adquisición De información Que hoy Ese modelo Ya está Rebasado Yo si soy Más radical Yo si pondría Fuego A muchas De estas prácticas Si no es que Casi todas Y las vería Con esta nueva Óptica Un laboratorio De activación De contenidos No como Una caja Pasiva De recepción De información Estoy de acuerdo Contigo Sigamos con Los comentarios David Rivera Le pregunta A otra persona Le dice ¿Tú qué opinas Máster Rubén Jiménez? Y Rubén Jiménez Contesta David Pienso que los padres De familia Tienen el derecho Entre comillas De educar A sus hijos Como ellos Crean Mejor Habiendo dicho Eso También es una Realidad Que no todos Los padres Están capacitados O tienen el talento O la facilidad Para educar Personalmente Me sentiría mejor Si mis hijos Estudiaran Y aprendieran De personas Más capacitadas Que yo Porque Doy por sentado Que mis hijos Aprenderán De mí Así que Vayan y aprendan De otras personas Con otras ideas Pienso que es muy Enriquecedor Además No hay que olvidar Que también existen En los colegios Estas experiencias Con otros compañeros De las que resultan Grandes amistades Debido 100% Yo tengo otro comentario Citlaly Delgado Dice Dejando a un lado Si es correcto O no Sí Responde Categoria Es una respuesta Emergente En situación Más eso No significa Que sea justa Pues hay familias Sin poder Hacer conexión online ¿Y por qué? Porque puede comprender Y aprender En otro formato De vida Nunca jamás Experimentando Además de estar En una zona segura Citlaly Dio en el punto En algo que yo Quería comentar Y por lo cual Organicé toda Esta discusión Y es que A diferencia De México Que sí se está discutiendo Ojo yo estoy metida Ya saben ustedes Yo estoy metida En los grupos Hasta de abuelitas Aunque no soy abuelita Porque soy esta persona Morbosa Que me meto En todas partes Entonces En todos los grupos Que estoy De padres De familia De mamás Etcétera Si se está comenzando A discutir Pero en Estados Unidos Es algo que ya Explotó O sea el homeschooling Ya se están haciendo Pots de homeschooling Grupos de homeschooling Etcétera Así ya es como Ya está explotando Pero justamente Hay un artículo Que escribió Rebeca Bastián Que es colaboradora En Forbes Y lo que me encantó De hecho el artículo Se llama Como la desigualdad Educativa en Estados Unidos Podría verse afectada Por el frenesí De la educación En el hogar Y entonces El artículo Obviamente no lo voy a leer Pero se los voy a sintetizar Trata justo de este punto Que mencionó Citlaly En cualquier lugar En cualquier país El homeschooling Debe tener como Mucho cuidado Porque hay un tema importante La desigualdad La inequidad Que vivimos Sobre todo pensando En países en Latinoamérica En países como México Si todo se volcara En una situación Dada al homeschooling Obviamente eso Le daría Una gran desventaja A las familias Que como bien decía John Que ni siquiera Ya ni pensemos En el nivel educativo Que ni siquiera Pueden resolver El tema De necesidades básicas Como comer Vestir Estar en una casa Etcétera Los pondría En una situación Todavía de más Inequidad Bajo estos términos Y este punto Es totalmente importante Creo que la pregunta Más importante De esta conversación Es How to teach The teachers Como la enseñamos A los que enseñan O a los profesores Y esto no es una respuesta De la noche En la mañana Esto es un viaje Es decir El viaje ya inició En enero del 2020 Estamos dentro De este viaje Hay quien Todavía no se siente Dentro de este viaje Y quiere regresar A antes de este ticket El tema es que Ya estamos ahí Y esto tiene que ser Evolutivo Es decir El cambio de la educación Que el mundo requiere Y los primeros Que van a ganar Las partidas Van a ser los primeros Que logren cuestionar Cómo le enseñamos A los profesores Para que una vez Que de ahí Se entiendan Estas nuevas metodologías Puedan ser transmitidas En un modelo Que ojo No debe ser procesado Esto no es de procesos Debe de ser De algo que puedas Activar Y que todo el tiempo Esté aprendiendo Y mejorando Aprendiendo Y mejorando Es decir Innovación educativa Va a ser una genética Que no se va a parar Tengo otro mensaje Aquí de Marta Ramírez Que dice No Contundente Creo que Si siendo presencial Le falta mucho A las escuelas Aún más A las públicas Creo que Este año Habrá más Deserción escolar Porque los padres Se van a preocupar más Por cómo Dar de comer A sus hijos Que por darles Educación Muchos no tienen Herramientas tecnológicas No tienen internet Y aunado a esto Muchos de los papás No tienen estudios Prefieren tenerlos En la calle Que cuidarlos Y tampoco creo que La televisión Puede ayudar Porque En muchas de las casas Solo tienen una tele Así que Gana El que tiene el control Creo que Debe plantearse Otro modelo Esto justamente Repite un poco El punto de Citlaly Y estamos totalmente De acuerdo Lo que acabas De comentar Tiene que ver Con toda esta Inequidad social Que de por sí Ya tenemos Y pues La falta de recursos Etcétera Que ya estamos comentando Vamos con otro comentario Es de Daniel Lozán Hola Dan Saludos Nuestro héroe Dice Seguido estos meses Respecto a Black School Que es el modelo Que estamos diseñando Desde hace años Fer Es que Nos dicen Si pero ustedes Son privilegiados Si La respuesta es Por supuesto Porque utilizamos La plataforma Llamada internet Para hacer llegar El modelo Pero Eso no significa Que el modelo Está cerrado El modelo Está abierto Y el modelo Puede optar Dependiendo el medio En el cual es transmitido Uno de los ejemplos Es claro ¿Qué pasaría Si Black School En lugar de ser Una plataforma online Fuera una estación De radio Y eso por ejemplo En Oaxaca Que es una de las zonas Del país Con mayor pobreza Sobre todo En la parte De la sierra En donde La radio Comunitaria Es el medio O ni siquiera Radio John El perifoneo Claro ¿Cómo haces Que tú Ese lenguaje De ese medio Pueda ser utilizado Y adaptado Al modelo educativo Cosa que no han hecho O sea La telesecundaria Lo intentó Pero falló Porque estaba replicándolo No estaba entendiendo El modelo Y eso nos habla De una palabra Que yo siento Que ya empiezo a escuchar Que se vuelve Esta palabra de moda Pero que creo Que tiene sentido Este término De la ubicuidad Claro Y de la responsividad O sea Para mí Y un poco Complementando Los comentarios Que de nuevo Agradezco Que hayan compartido Esto se tiene Que volver Justamente Adaptativo Responsivo Dependiendo El lugar El medio La forma En la que se transmita Es decir Creo que la educación Se estancó En un modelo En una forma Bajo un sistema Que incluso estaba Restringido En términos físicos Y que ahora Se ve obligada A mutar A otros lados Etcétera Pero creo Que si estamos En este momento De rediseño De repensamiento De replanteamiento Pues tendríamos Que pensar En una educación Que sea capaz De adaptarse A cualquier lugar A cualquier circunstancia Y que aún así Se pueda llevar A cabo Totalmente De acuerdo Contigo Creo que Esta descripción De contenido Adaptativo Lo aprendimos Muy de avanzada Con los contenidos Que poníamos En redes sociales Y a través Del marketing Digital Y ahora Este pensamiento Se aplica Totalmente A esto Tenemos un audio Súper interesante De Alex Taboada Así que Se los ponemos Ahora mismo Definitivamente Esta situación Nos está poniendo En el foco De lo que Realmente Tiene que ser La educación Si es ahorita Vital Educación Este a distancia Aunque Yo tengo En mi Muy particular Punto de vista La idea De que ahorita Va a tener que ser Muy bien pensado Un modelo híbrido Un blending learning O sea Educación a distancia El learning Un poco De presencial Escalonado Con su sana Distancia Por toda la serie De factores Que requieres Para que la Educación Sea completa Pero Es súper Necesario Ponerse a Analizar A hipotizar Perdón Hipoti Y Generar las hipótesis Necesarias Perdón Para El futuro De la educación Yo concuerdo Mucho En esta idea De Pensando En las Super Apps Enfocarnos En Netflix Y en esta Cuestión De que En realidad A la larga Que de hecho Está sucediendo Los títulos Ya no van a ser Tan importantes Sino más bien Tus habilidades Entonces No va a ser Tan necesario Un lugar físico Grandísimo O sea Una escuela Pegada A una cafetería Nice Que es lo que La gente paga Sino A lo mejor Un lugar más sencillo Un espacio distinto Algo como Un agora Educativa Tipo griega Donde pueda haber Realidad Diálogo Discusión Información Que eso complementa El blending learning Pero debe ser Un modelo Donde Lo importante Sea El aprovechamiento De tus fortalezas Una ampliación De tus habilidades Y que puedas Hacer un enfoque Multidisciplinario O sea Como lo hace el MIT Que aunque tú Agarres un eje De carrera Puedas tomar Materias Que a lo mejor No tengan nada Que ver Con esa carrera Pero que Te sirven Para tus habilidades Que te llaman La atención Y que realmente Sean funcionales Para el futuro O sea La educación Tiene que evolucionar A fuerzas Ya O sea Por nada Estamos en el siglo XXI Hoy estuve Apoyando como monitor En la universidad Abierta de distancia Y el e-learning Tampoco es ya La innovación Más grande Del planeta O sea Tiene que ser Algo todavía Más adelantado Algo donde Haya más Diálogo Donde haya Más trabajo Colaborativo Donde el aprendizaje Se forme En pares Y eso implica Al docente Y a los disentes Donde haya Un trabajo De construcción Del conocimiento Donde se Plantee Creativamente Las hipótesis Y las problemáticas Reales Donde se trabaje Con enfoque social Tiene que ser Un modelo Que va más allá Del Homeschooling O sea Si hay que llevar La escuela Ahorita A la casa Pero No replicando Las clases No replicando El mismo modelo Sino Generando Una experiencia En línea Constructiva Algo Este Buscar Modelos Donde se Este Se pueda Probar Cosas Buscar este Como resolver Desde casa Con lo que tienes A la mano Problemas reales O sea Situaciones Límite Creativas Similares A estar En un naufragio O en un accidente Que te provoquen Poner a prueba Tu conocimiento Y generar Una metacognición Correcta O sea En ese sentido El 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 Pensamiento De una educación Blending De una educación Este Mixta Tenemos que aprender En todos los campos Posibles Porque cualquier lugar Es un lugar De aprendizaje Y así es como Lo tenemos que llevar Hacia un futuro En llevar una educación Que donde estés Tengas la capacidad De Bajo una guía O bajo Una prueba Realizar Desarrollar Tus capacidades Metacognitivas Poniendo a prueba Todo lo que sabes Y aumentando Tu conocimiento Dándole realmente Significado Y uso En la vida real Que para eso Debe de hacerse El conocimiento Tiene que servir Para lo inmediato Como dicen En uno de los laboratorios Del MIT Si lo que Estás pensando Estás solucionando El problema Ahorita Ya estás atrasado Tienes que estar Solucionando el problema De aquí a 10 años A 15 A 30 Y ese Panorama Es una educación Más allá Del streaming O sea Yo tuve un sueño O sea Donde se juntaba Google con Netflix Y generaban GoFlix Que era la escuela Del futuro Donde A manera de Programas de streaming De pláticas interactivas Y de un puntaje Dinámico De Asimilar a videojuegos En Enfrontar realidades Este Virtuales Y poner tu conocimiento En Diversos espacios Donde puedes acceder A una aplicación Que te va Midiendo tu conocimiento Para mí Ese es el futuro De la educación Pues ahí está Yo coincido con Alex Creo que Todos empezamos Ya a tener Como una zona Donde estamos Convergiendo Tú tienes uno más Uno más De Anabel Ayala Que justo platicaba de ella Dice No Al menos para mí No es la solución Y no porque el homeschooling Este equivocado Sino por el enfoque Que le están dando Al término en sí Justamente Me estoy enfrentando A este dilema Sí Dilema Porque no es homeschool Lo que se hace en casa En conjunto con las escuelas En México El sistema de acreditación Para educar en casa Está lleno de inconvenientes Entonces Optaré por Desescolarizar a mi hija Algo así como un detox De lo que normalmente Hacía en la escuela Y enseguida En mi caso Haré un flexi school Seguiré el programa Que señala la sed Pero Agregando herramientas Que mi hija necesita Para ser más autodidacta Y aprenda por sí misma Lo que necesite Le guste Y le ayude A enfrentar En el futuro Y cabe mencionar John Que después de este comentario Anabel Publicó en su perfil Un post muy interesante Donde está invitando A una red Que está haciendo A través de Whatsapp Y el post literal Dice Homeschooling Flexi school Y on schooling Secundaria Primer grado Y deja su teléfono Y ahí creo que va a empezar Un movimiento Que ya fue varias veces Compartido Y que ya fue Muy comentado Y que creo que está Poniendo en la mesa Un híbrido De todo esto Que estamos hablando Es que eso se requiere O sea El perfil de Anabel Tema número uno Ella dio clases A nivel licenciatura Y tiene toda esta pasión Por el aprendizaje Pero Ante esta oportunidad De disrupción Que hay Está tomando hipótesis Y sabes que Va de avanzada O sea ¿Cuántas Anabeles Conoces Fer? Pues Pocas Anabel y un trío más Por ahí estuvimos viendo Una conferencia interesante También que Hicieron la gente De aceleradora Esta tridente aceleradora Que entrevistaron A una persona Que tiene una claridad Brutal sobre la educación Pero realmente Hay muy pocas voces Porque justamente Lo que les decía Es que estamos En la fase de iniciadores Y Anabel Es esa iniciadora Tengo el último mensaje Que pusieron En el perfil De BlackBots Que es de Zaid Cazares Molina Programa integral De capacitación Docente Ajustado A las nuevas Características Del ecosistema Académico Digital 100% de acuerdo Creo que eso Tiene que ver Con lo que les decíamos De how to teach The teachers Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Me pareció Muy enriquecedor Sus comentarios Y si creo Que podríamos Tener un podcast Y pasar horas Hablando de la educación Al final Lo único Que quiero comentar Es que Yo La razón Otra de las razones O la segunda razón Por la que Inicié esta conversación Es porque Ahora mismo Estoy escribiendo Una entrada Para el blog De BlackBot Sobre el tema De educación Y entonces A partir de esto También me Me tomé La libertad De poder Hacer una breve Encuesta en Twitter Que yo sé Que esto Obviamente No es como Ay ya hice Mi encuesta Del Inegi No Pero si me da Visibilidad De como La gente Está percibiendo Y nada más Quería comentarles Esto Porque me parecieron Interesantes Algunos comentarios Que me dejaron La pregunta Que yo planteaba En Twitter Porque ahí Fue donde lo hice Y también en LinkedIn Pero tuve más Respuesta en Twitter Fue el tema De Yo les preguntaba Como estudiantes Cómo ha sido Su experiencia Estudiando en línea Y la verdad Es que yo Siempre en mis encuestas Restrinjo mucho Las opciones No doy chance Como que haya Tintes medios Pero en esta Puse muy mala Ni buena ni mala O muy buena Es decir No di la opción De buena o mala Sino muy buena O muy mala ¿Vale? Entonces desde ahí Pues ya tiene un sesgo Obviamente mi sesgo Pero así es como Yo la plantee Y me llamó la atención Porque la mayoría De los votos El 42% Se centraron en Ni buena ni mala Y me pusieron En los comentarios Algo que Nuridia La incómoda Que me encanta Su nickname Dice No hay un precedente De calidad O mind blowing En educación en línea Todos se resumen A YouTube educativo Y Lu Peña Que dio origen A ese comentario Decía Creo que la mayoría Que respondimos Ni buena ni mala Realmente no sabemos Qué esperar De una buena clase En línea Por el desconocimiento A ello Y es que aún No dominamos Las herramientas digitales Tanto profesores Como alumnos Y esto Y esto Me pareció Muy muy esencial Es parte De lo que se va A tratar Este artículo Porque justamente Lo que Lo que decías John al inicio No hay un referente Entonces todos Están como con Esta incertidumbre De pues no sé Si esto es tan bueno O tan malo Porque pues casi Que es lo mismo Se está repitiendo Lo que me pasa En el salón De clases Y ojo Aquí en esta Pequeña representación De 71 votos El 19% Dijo que Muy mala ¿No? Entonces Creo que ahí Está la respuesta Y justamente Por eso Las discusiones Que provocamos En Blackboard No nada más Es para decir Ah bueno Pues qué bueno O qué malo Sino para presentar Nuevas hipótesis Y justo la hipótesis Que nosotros Tenemos ahora mismo En la mesa Pues es Black School Que como ya lo mencionó John Pues lo hemos venido Trabajando desde hace tiempo Pero hoy como que Se confirman muchas cosas Se eliminan otras tantas Y ya verán Vamos a profundizar Este fin de semana Va a quedar listo Pero creo que Sí es muy interesante Ver que estamos incómodos Y a mí eso me gusta O sea El hecho de que Se esté hablando De que la gente diga Es que no me encanta No me siento cómodo O estoy sufriendo O lo estoy padeciendo O estoy buscando Nuevas alternativas A mí ya me dice mucho De que aquí Aquí está pasando algo Y esto va a trascender Quizás no lo vamos a ver De manera inmediata Porque como ya lo decíamos La educación es un tema sistémico No es como que Ay Chin Ya con mi varita mágica Hice la nueva educación Y ya está implementada Hay mucho por recorrer Pero creo que está pasando Algo bien interesante En este momento de crisis 100% de acuerdo Y hay un pensador Que siempre recurro a él Cuando el caos Y el ruido No tienen claridad Y es cosas del pasado El pasado te explica Muchas cosas del presente Y el futuro Este pensador se llama Marshall McLuhan ¿Se acuerdan cuando decía El medio es el mensaje? Ok Eso lo dijo por ahí De los 50, 60 Del siglo pasado 1955 Por ahí fue que Lo dijo Y él se refería A como cada medio Tiene sus cualidades No había internet En ese momento Hoy que si tenemos internet No cometan el error Que cometió la industria Del marketing Es decir El marketing se dividió En dos Marketing digital Y marketing tradicional ¿Qué pasa 25 Casi 30 años Después de esa división? No existe la división Es marketing a secas Y de hecho Se hizo sofisticado Y ahora en lugar De ser marketing Es más comunicación ¿Qué es educación? No es educación En línea O no en línea Es educación Y si cada medio Es el mensaje De acuerdo a Marshall McLuhan Lo que sí tenemos Que tener clarísimo Es ¿Qué cualidad Tiene cada medio? Es decir ¿Qué cualidad Tiene estar en un lugar físico? Saquémosle jugo A lo mejor ¿Qué cualidad Tiene estar frente A una pantalla? Saquémosle jugo A esa pantalla ¿Qué cualidad Tiene que estés Escuchando Spotify? O que estés Escuchando la radio O que leas Una revista O un libro Esas cualidades En suma Cuando las pones En una narrativa Cuando apuntas A un aprendizaje De experiencia No de texto Porque no se trata De que lean Y lean Y lean Sin entender Cómo fregado Se aplica Hablo de cómo Vivir en experiencia Ese conocimiento Aplicado al día a día Ahí es cuando aprendes Ahí es el momento Y discúlpenme Todos los que estudiaron Educación Y los que son científicos En educación No lo lograron Estamos en 2020 Y no lo lograron Y lo peor De todo Es que no Tienen respuestas Y lo peor Es que siguen Defendiendo Las viejas respuestas Este es el momento De ruptura 2020 Es el momento Donde se abrió La puerta A esa conversación Para hablar De educación Y entender Que cada medio Tiene su lenguaje El medio Es el mensaje Y solo quiero complementar Esto que estás diciendo John Con algo Una frase Que me pareció Maravillosa Que descubrí En un libro Que dice Machines Are for answers O answers Y humans Are for questions Y eso Para mí Fue muy revelador Porque Exactamente Eso tiene que ver Con lo que acabas De decir ¿En qué sentido? Nos toca hacer Las preguntas Correctas Nos toca hacer Nuevas preguntas Nos toca cuestionar Todo lo que hoy Está pasando Porque el hecho De que haya sido así Durante tantos años Durante tanto tiempo No significa Que sea la respuesta Correcta Yo Ahora que mencionas Esto Tuve una discusión Con un profesor De la especialidad Que justamente Platicábamos de esto Y me decía No Es que tienes que Seguir el modelo Porque por algo Está ahí el modelo Por algo Y yo lo que le decía Era como El que esté ahí No significa Que funcione No Pero sí Porque es un modelo Replicador ¿Sabes? Ahí es donde se divide El pensamiento De gente que solo replica Y perdón Está bien No está mal Está bien Eres replicador Sigue las reglas Está increíble El mundo funcionó Así Pero el 2020 No funciona así Y por eso hicimos Este podcast Para los iniciadores Para que cada uno De estos iniciadores Pudiera conectar Con ideas En la cual Estamos parados Todos Y pareciera Que estás abandonado En este mundo Pero no Iniciadores Son las personas Que revolucionan Las cosas Dile a tu profesor Que No sé Vea como lo hacemos Media Hablamos de los contenidos Que vemos en Netflix Amazon YouTube Vimeo HBO iTunes O nuestro timeline De internet Media Media Es presentado Por BlackBot La compañía Que diseña Que diseña el futuro Y así De manera Veloz Fer Nos tardamos 40 minutos Hablando de un tema La primera vez Que destinamos Tanto tiempo Sin parar Algún tema Y eso me vuelve Lo apasionado Que puede ser Hablar de la educación Porque todos estamos Metidos ahí Lo quieras o no Y es brutal Pero ahora que estamos En la sección de media Pues nos topamos Con una Gran sorpresa Fer Que está disponible Solamente en Amazon Prime Video Si tú no lo tienes Te vas a sentir Un poco ajeno O probablemente Termines contratando Amazon Prime Video Vimos Algo que es Una novela De Philip Pullman Publicada en 1995 En el primer libro Y ahí se desprendieron Otros dos libros más El último se publicó En el año 2000 Y esta serie En particular Se llama His Dark Material O La materia oscura His Dark Materials Con S Materials Oye ¿Qué sentiste? Creo que tú Estás mucho más Emocionado que yo O sea A mí sí me gustó Pero no estoy Como que A borde del éxtasis O sea Sé que en 3, 4 meses Quizás se me olvide De qué pasó O sea No es algo Que me haya marcado tanto Me gustó Sí Me gusta el tema El drama El plot Que me parece Muy interesante Porque en síntesis Es una crítica Dura y directa A todo Pues la iglesia Y este mundo Eclesiástico Y como eso Ha provocado Pues mucho caos Y mucho mal A la sociedad Entonces Creo que No me O sea No me siento Como Guau Es como No sé si va a estar En mi top del año Pero me parece Interesante Que se planteen Este tipo De formatos Hablando de temas Más profundos Pero en una dosis Como muy sutil De algo maravilloso Fantástico Y con la actuación De esta niña Que la verdad Lo hizo muy bien Daphne King Y bueno Todos los personajes Creo que son Muy buenos Pero eso es Mi perspectiva Guau Yo pensé que te habías Vibrado igual que yo Para mí Si está en mi top 5 Del año Ándale Está cañón Y es que Perdón Yo no había leído Nada de Philip Pullman Yo no había leído Nada de esto Me gusta la postura Antieclesiástica Me encanta Me encantan las historias Paralelas Es decir Hay dos mundos No quiero contar Nada de la historia Porque quiero que la descubras Como yo la descubrí Sin esperar nada A cambio Y terminó dándomelo Todo Pero En serio ¿Qué tal? Sí en verdad A mí sí me abrió Todo un bloque En mi cabeza Sobre líneas de tiempo Sobre mundos paralelos Sobre mundos Que están conectados Unos con los otros Por ejemplo El concepto De los Daimonions Que lo van a encontrar Dentro de la serie Los Daimonions Se me parecen espectaculares Son Son manifestaciones físicas Del alma Aquí en este plano de vida En el cual estamos parados Pues no vemos el alma O sea Solo lo sientes ¿No? Es como Vives Tu alma está dentro de ti Quizá Esa es la parte De Dios Que tenemos todos Pero en esta serie Los Daimonions Sí tienen una manifestación Física Y se proyectan En forma de animales Entonces Dependiendo la edad Que tienes Imagínate toda esta parte De eres un niño Probablemente tu Daimonion Sea Un puma Pero cuando te vuelves Adolescente El puma se transforma Y es más Un oso Pero cuando ya te defines Porque hay un momento En ese planeta O en esa línea de planeta O línea de tiempo En donde el Daimonion Ya no puede transformarse Y se consolida Porque el humano También consolida Su personalidad Igual termina siendo Un mono ¿Sabes? Estas manifestaciones Este tema de Cómo separan Muchos de los conceptos Que nos da miedo Conversar En la vida real Del planeta actual Y cómo esta serie Lo va abordando A mí me atrapó Y en el Comic Con 2020 Que acaba de ser Y que fue una experiencia 100% online Dieron a conocer El primer trailer De la segunda temporada De la saga Creo que A mí Ya me atrapó Y al menos Tiene más historia Narrativa Ideas Crítica A fondo Que cualquiera De las Star Wars Que hemos visto En los últimos Tres años Wow ¿Qué tal? Pues mira Yo la verdad Lamento No acompañarte En este Sensacionalismo Que acabas de comentar Ah sensacionalismo ¿Qué tal? Alarma ¿No? Ya se lo publico Ándale Pero Pues No podemos estar De acuerdo en todo Sorry A veces Es que Me llevó mucho A la historia De Narnia Creo que tiene Este look Londinense Y de Harry Potter ¿No? Ajá Sí Un poco por el tema De los Daimonians Quizás Pero Ay Esta vez Amiga Date cuenta Ok Está bien Solo tomaré Que las lágrimas Que derramaste Eran pura falsedad Fere Qué mentiroso ¿No No estabas llorando? No 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 estaba llorando Esto O sea Públicamente Esto Esto Es escandaloso Provocamos No Provocamos 100 100 Emisiones 100 Ediciones De audio Que viajan Por el tiempo 100 ejercicios Sonoros Del pasado Presente Y futuro 100 Retratos De nuestra Vida En este Planeta En esta Línea De tiempo Gracias Gracias por este viaje Gracias Tripulante Por hacerlo posible Esto es Creative Talks Podcast 100 Ediciones El fin Del inicio Fere Estaba leyendo Un artículo Online Que Llamó Totalmente Mi atención Porque se llamaba El único Hábito Que evita Que te vuelvas Obsoleto Y cuando Tratas Durante Más de 10 años Dos décadas De estar Hablando De esto De Cómo hacer Que los demás Humanos Entiendan Dónde está La posibilidad Creativa De ellos Cuando ves Un artículo Dices A lo mejor Ellos sí lo logran Explicar Más rápido Que yo Y sintetiza Una frase Dice El futuro Pertenece A aquellos Que trasciendan Una sola Historia O identidad Así es Lo que Encuentra Y para Poder hacerlo Cuenta una Historia Y voy A ser Ahora mismo El narrador De esta Historia En síntesis Imagínate Comer lo mismo Para el desayuno El almuerzo Y la cena Todos los días Eso es lo que Estaba pasando A la mitad De la población De Irlanda A principios Del siglo XIX Los pobres Comían Exclusivamente Papas Y el consumo De papas De un trabajador Agrícola Típico Era de 3 Kilogramos Por día La falta De diversidad Se extendió Más allá De la dieta De las papas Mismas Es decir Las papas Irlandesas Que comían Eran esencialmente Copias biológicas Entre sí No había Variaciones Era la misma Papa Era la misma Papa Que siglos Atrás Había estado Viviendo Y los agricultores Tenían la misma Práctica Para sembrarla La misma Práctica La misma Variedad Todo era igual Era clonar Lo mismo Y lo mismo Todo el tiempo Esta estrategia Funcionó bien Hasta que los barcos De vapor De la América Que empezaron A recorrer El mundo Trajeron consigo Visitantes nuevos Uno de esos Visitantes Era un hongo Llamado Pitoftora Infestans Que es el nombre Origen griego Que significa Destructor De plantas Este hongo Cuando pisó Suelo Irlandés Borró Por completos Los cultivos De papa Irlandesa Y los convirtió En limo No combustible El llamado Gran hambre Que vivió Esa época En Europa Y en particular En Irlanda Duró Siete años Para 1852 Un millón De irlandeses Perdieron la vida Por culpa De este fenómeno Del hongo Y otro millón Había abandonado El país Lo que provocó Que la población Se desplomara En casi un 25% Del total De pobladores De allá ¿Qué significa Esta historia? Que la falta De diversidad Genética En las papas Irlandesas Cuando llega Un invasor Que crea Disrupción Acaba con Todo el ecosistema Vigente ¿Les parece ¿Les parece la historia De lo que está Pasando hoy? Es decir La falta De diversidad En cualquier Sistema Ya sea una Papa Un negocio O un ser humano La falta De diversidad Te hace vulnerable Las personas Las personas Pagaron mucho dinero En su educación Para especializarse En una carrera Estática Justo esta conversación La teníamos En el podcast Anterior Generalista O especialista ¿Se acuerdan? Bueno Las personas Que son especialistas Se especializan En una carrera Estática Que se ve Interrumpida En algún momento De la línea De tiempo Por un cambio Dramático Las empresas Se vuelven Obsoletas Después de invertir Demasiado En las mismas Variedades De papa Año Tros año Es decir Hacer lo mismo Una Y otra Y otra Vez Pregunta Para ti En particular ¿Cómo vas En este cambio De cultura Llamada COVID? ¿Sigues haciendo Las mismas Cosas? ¿Extrañas Las cosas Que hacías Para volverlas A hacer De la misma Manera Cuando termine Esto del COVID Como le dicen Afuera Si te has Definido Como un Vendedor De películas Analógicas Ignorarás La revolución Digital Eso trajo Netflix ¿Ok? Si te has Definido Como un Fabricante De unidades De GPS Para un Tablero Ignoras Lo que ha Sucedido Con los Teléfonos Inteligentes Perdiste La gran Oportunidad Como la Compañía Garmin ¿A dónde Va todo esto? Cuando llega Una plaga Y el mundo Tiene una forma De introducir Plagas En el peor Momento Posible Llámala COVID-19 Los que Sobrevivan Serán Los que Hayan Desbloqueado Sus Multihabilidades Y plantado Semillas Nuevas De variedades Distintas Aunque Eso Conlleve Riesgos Para obtener Múltiples Cultivos Antes De que Venga El Hambre ¿Qué opinas De esto Fer? Pues Creo Que Mucho De esto Es lo Que Comentábamos En la Edición Pasada Y Yo Siempre Creo En la Ya Me Hackeo Este libro De amplio Espectro De Pensamiento Porque Ya no Puedo Pensar Solamente Desde una Perspectiva Trato De Multiplicarla Y Creo Que Funciona Muy bien Que estés Consumiendo Y Que estés Haciendo Muchas Cosas Y Que estés Enterándote Y Educándote Y Aprendiendo Sobre Muchos Temas Me Parece Genial Pero Creo Que También Eso Tiene Que estar Encausado Porque Si no Mi Analogía Más Simple O la Más Fácil A la Que Siempre Recurro Es el Tema Del Agua Si Tú Dejas Que el Agua Se Desborde El Agua Se Vuelve Destructiva Porque Busca Salidas Y Busca Dónde Ir Y Se Pueden Originar Catástrofes A partir De eso Entonces Creo Que Todo Esto Que Estamos Promoviendo O Que Estamos Pensando Sobre De Diversificar Tu Conocimiento Diversificar Tu Carrera Profesional Etcé Tiene Que Ir Con Una Anotación Al pie Que Diga Ok Todo Esto Si Pero Tiene Que Encausarse Hacia Un Propósito Porque Si Solo Lees 10.000 Artículos Al día Solo Por Leerlos Y Eso No Lo Conviertes En Nada Solo Va a Ser Al Final Del Día Perdida De Tiempo Ok Vas Saber Un Chorro De Cosas Pero Eso Que Y Creo Que Uno El Tema De Lo Que No Se Comparte No O sea Compartir También Es Aprender Y Coincido En Eso Y Por Otro Lado Darle Un Cauce O Darle Un Sentido A Todo Esto Y Con Este Tema Lo Uno Justo A Una Sesión Formativa Que Vamos A Dar La Próxima Semana Y Que Justamente Uno De Los Temas Que Planteamos En Ese Curso Que Vamos A Dar Pues Es El Tema De Ok Te Volves Creativo O Asumes Tu Creatividad Y Asumes Que Puedes Crear Pero Luego Que Haces Con Eso Como Lo Trabajas Y Creo Que En El Como Está La oportunidad Fer Me Encanta Todo Esto Que Estamos Hablando Pero Necesitamos Un Segundo Programa Así Que La Siguiente Edición Vamos A Seguir Hablando De Esto Pero Por Mientras Les Voy A Dejar Con Este Track Y Les Contamos Todo De Él En Cuanto Termine Están Escuchando Las Creative Talks Haciendo Haciendo A Haciendo Haciendo A New Complaint Until It's Wrath So What It Means He Said I Know You're Right You Never Lost Control In The Post Where Did You Smother Me Hey We ¡Gracias! 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 Este track me recuerda a lo que ocurrió con Daddy's Car. ¿Te acuerdas? Este ejercicio que hicieron y los que no sepan de qué estoy hablando, corran a Google y googleen Daddy's Car. Y fue un ejercicio también de inteligencia artificial que se encargaba de resucitar a los Beatles en términos de su música y cómo se escucharía un track compuesto por ellos hoy en día. Y eso es justamente lo que replica este ejercicio de Nirvana. Lo que acabaron de escuchar lo hizo un YouTuber que se llama Funk Turkey. Él lo que hizo es que agarró todo tipo de datos que había, todo el tema de letras de canciones de la banda de Nirvana y los metió en un lugar que se llama Lyrics.rip y de ahí metió toda esta información, cuándo nacieron, cuándo eran los temas sociales, qué cosa estaba ocurriendo en los noventas, qué significa el grunge. Y después de todo esto lo mezcló y obtuvo una nueva síntesis, una nueva letra de un nuevo track. Lo que hizo Funk Turkey es que agarró y mezcló algunos de los rips de guitarra, voces que estaban guardados, un poco de cómo funcionaba el ritmo de creación de Nirvana para poder recrear este track. ¿Qué significa? Tenemos lo mejor de la inteligencia artificial más lo mejor de la creatividad humana para poder hacer juntos con lo mejor de cada una de las cosas un nuevo track. Eso significa mucho, Fer. Eso es lo que tú y yo hemos estado hablando durante años y años y años sobre cómo va a ser el futuro. Y desde mi punto de vista, y no sé si estés de acuerdo, Fer, creo que el futuro no se trata de máquinas dominándonos, sino de cómo utilizamos máquinas en procesos que ya no queremos hacer. Y cómo siempre la creatividad humana se trata de sintetizar, de volver a cuestionar, como tú dijiste al inicio del programa. Y creo que este resultado, este track de Nirvana, habla exactamente de cómo van a ser los siguientes 20 o 30 años respecto a la creatividad. Para mí, se sintetiza de nueva cuenta en la frase que les compartí. La verdad es que me hace mucho sentido, se une con todo lo que hemos venido hablando el día de hoy sobre las máquinas son para las respuestas, los humanos son para las preguntas. Y mientras como seres humanos no dejemos de tener curiosidad, no dejemos de preguntarnos cosas, este tema que se ha planteado en la ciencia ficción de que las máquinas nos conquistarán, prácticamente para mí sería imposible, mientras los humanos nos sigamos haciendo preguntas. Todo está pasando demasiado rápido. Las señales pasan de lo invisible a lo visible. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te la presentamos en exclusiva para que des un vistazo al futuro. Black Trends. Un show de señales y tendencias disponible cada 15 días en YouTube. Black Trends. ¿Estás listo para diseñar al futuro? Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro. Llegamos al fin del podcast, Fernanda Rocha. Ay, qué difícil, qué difícil que se acabe el tiempo tan rápido. Quisiera extenderlo más, tener una máquina del tiempo que me envuelva en este podcast en un loop infinito. Cierto. Oye, por cierto, esta semana publicaste que en BlackBot estamos trabajando un tema de innovación en unas tarjetas. Cuéntanos más. Cuéntanos. Cuéntanos todo. Bueno, pues como ustedes ya saben y si no se están enterando, hace unos meses publicamos un documento llamado ¿Y ahora qué hago? en su versión español y en su versión en inglés. Y la verdad es que tuvo muy buena respuesta, lo cual estoy muy contenta y agradecida. Sin embargo, una conversación que me pareció muy interesante, que se unificó de alguna forma y que me empezaron a hacer preguntas al respecto era Como está muy padre, todo me hace sentido. Incluso hay gente que ya está intentando seguir el playbook, activándolo, lo cual está padrísimo. Pero una pregunta recurrente que surgió alrededor de esta conversación era Bueno, ¿y ahora cómo innovo? O sea, ya superé la fase de ¿y ahora cómo le hago? Para pasar a la pregunta de, bueno, sí, ¿cómo le hago para innovar? Entonces, esa pregunta me hizo tanta mella como decir Ok, tengo esta responsabilidad porque yo puse en la mesa esta discusión Y ahora le tengo que dar continuidad y la verdad es que me encanta. Y entonces estuve pensando y dándole vueltas cómo podía resolver esta pregunta, ¿no? Y lo de menos era decir, ah, bueno, pues algunas hipótesis que tengo sobre problemas que hemos resuelto en otras compañías Problemas que hemos resuelto en Blackboard Pero yo decía, no, yo no quiero darles así como de, mira, mezcla estos huevos con harina y ya está Porque pues no existe esa receta Sino más bien darles herramientas para que ustedes mismos o las personas que se están haciendo esta pregunta Lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? Y entonces ahí me tienen súper clavada hasta que de repente me empecé a clavar muchísimo en todo este tema de construcción de juegos Del aprendizaje lúdico, más pues toda mi intención de resolver esta pregunta Y entonces llegué a la conclusión de que esto tenía que ser justamente bajo un esquema de un juego Como cualquier juego, pero pensado en que fueran unas cartas, ¿no? Un juego de cartas que te pudiera ayudar a resolver esta pregunta Y entonces de ahí se originó el proyecto de las cartas de innovación de Blackboard O Blackboard Innovation Cards, como ahora ya les bautizamos Blackboard Innovation Cards Y entonces esto surge a partir de una matriz que hice La matriz, un poco para que se vayan imaginando Está dividida en seis cuadrantes Tiene diferentes divisiones y las divisiones se enfocan en tu expertise o tu tolerancia a la incertidumbre Entonces entre más innovador eres, más tolerancia a la incertidumbre tienes Entre menos experiencia tienes con la innovación, pues toleras menos la incertidumbre, ¿no? Y eso es perfectamente normal Y por otro lado, en el otro cuadrante, en la otra coordenada o en los otros ejes Pues tiene como el nivel de inversión que esa innovación necesita Tanto en tiempo como en dinero, ¿no? Porque hay innovaciones que se pueden activar de manera muy rápida, de manera muy sencilla Pero hay otras que hay que invertir o hay que asociarse o hay que correr más riesgos, ¿no? Entonces, dependiendo la fase en la que tú te identificas que estás Y que de hecho la matriz es justamente para ayudarte a decir Oye, yo en dónde estoy en este cuadrante Pues a partir de eso tome ciertas decisiones y ciertas cartas Que la combinación de las mismas te pueden ayudar a implementar tácticas de innovación Entonces estas tarjetas lo que se encargan es que uno Te ponen en contexto en dónde estás Te ayudan a cuestionarte hacia dónde quieres ir Y qué problemas quieres resolver en tres niveles Que esa es una subdivisión de las cartas Estos tres niveles tienen que ver con Quiero innovar desde resolviendo la pregunta del cómo Resolviendo la pregunta del qué O la pregunta del para qué Esto ya lo voy a explicar más a profundidad en otro momento Pero este es el contexto de cómo se crearon estas cartas Y la verdad es que estoy muy satisfecha Porque el maravilloso Daniel Lozant Que saben que es nuestro diseñador Que todo el mundo quiere pero que pocos pueden tener Pues él justamente cuando platicamos de la idea Se le ocurrieron muchas cosas Y la verdad es que el resultado al que llegó estoy fascinada Lo publiqué recientemente en mis redes sociales en Facebook Y en Twitter y ahí pueden ver un poco de cómo va a lucir el proyecto Y ahora estamos muy emocionados Porque ya empezamos en la fase del prototipado De cómo va a venir empacado, etcétera Porque la noticia es que estas tarjetas van a estar disponibles En su versión digital y en su versión física Para que las puedas jugar en tu compañía Con tu equipo de trabajo, con tus colaboradores Y con esto pues te pueda ayudar a resolver estos problemas O retos de innovación Evidentemente cuando la lancemos Va a estar disponible en la Black School Cómo utilizarlas Y evidentemente también está creada Evidentemente, esa palabra me tengo que quitar Que la puedas descargar gratis y puedas aplicarlo Wow, muchas cosas están ocurriendo dentro de Black Bot Fair Y agradezco a todas las personas que están con nosotros Colaborando y creando cosas Y escuchando este podcast que ya ha llegado a su fin Les agradecemos Este es el podcast 95 Quedan 5 para la gran celebración De las 100 ediciones Wow, gracias Recuerden que pueden encontrarnos en Arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter como en Instagram Y evidentemente a Black Bot en Black Bot Rocks Vas a tener que pagar 10 pesos cada que digas evidentemente Sí, tengo que, por alguna razón mi cerebro está utilizando mucho esa palabra No sé por qué razón Evidentemente tu vocabulario es muy corto el día de hoy O está encontrando demasiadas cosas evidentes No lo sé Yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar en redes sociales como Arroba Fernanda Rocha Por cierto, y esto es un comercial Obviamente es mi podcast Me voy a autopromocionar Voy a estar dando una charla En un evento que se llama Publicitas Connect Espero estarlo diciendo bien Porque no sé dónde va el acento Pero bueno, ahí voy a estar Y voy a hablar sobre un tema Que desde mi perspectiva es interesante Y mi charla se llama Del Insight al Foresight Que es justamente hablar de cómo industria Y sobre todo pensando Marketing, comunicación, publicidad Qué estamos diseñando Para quiénes estamos diseñando Y qué futuros estamos construyendo Dentro de esta industria Y bueno, pues ahí los invito Si tienen oportunidad Para más información Pues vayan a mi perfil en redes sociales Ahí está la información El link, el registro Si es un evento de paga Pero la verdad es muy asequible Y pues ahí estaremos Así que no olviden seguirme en mis redes Y a BlackBot no olviden tampoco seguirlo Porque lo encuentran en todas las plataformas Como BlackBot Rocks Y solo para cerrar Les vamos a hacer una pregunta muy importante ¿Cuál debería ser el papel de un CEO Para poder liderar este momento de crisis? Recuerden, mándenos mensaje O vamos a publicarla también en nuestras redes sociales Para que puedan contestar Y nosotros la leemos en este programa Y vamos sintetizando el tema Nos vemos en el futuro Bye Provocamos un agujero en la línea del tiempo Y la colisionamos con la tuya Para crear un espacio sonoro Que nos permitiera hablar e imaginar el futuro Potenciar la creatividad humana Dar una dosis de innovación a los negocios Y provocarte intelectualmente Creamos las Creative Talks Podcast El primer podcast que habla de futuro Diseño, innovación, negocios y creatividad Y cumplimos 100 emisiones 100 emisiones 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro 100 retratos de nuestra vida en este planeta En esta línea de tiempo Gracias por este viaje Gracias tripulante por hacer lo posible Esto es Creative Talks Podcast 100 ediciones El fin del inicio Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Nos escuchamos en el futuro Más premiere El podcast en el futuro